El pesimismo ha muerto. Una mala noticia puede representar una muy buena oportunidad para hacer una nueva cosa, una nueva gestión, una nueva empresa, un nuevo trabajo, una nueva visión de una serie de temas. Y por eso creemos que ante el cierre o noticia de algunas instituciones o de algunas organizaciones de cierre y de despidos, pues lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en qué hacemos. Y por eso es que hoy decidimos despedir al señor pesimismo y darle el paso a esta nueva campaña de optimismo en torno a las oportunidades laborales. Y ahí es donde nuestro aporte al ecosistema laboral costarricense empieza a ser una nueva herramienta de optimismo y ahora vamos a verlo conforme lo tenemos presentado. Queremos empezar a generar no solamente empleo, sino empezar a aportar en nueva visión de emprendedorismo, de desarrollo de cooperativo, de generación de nuevas empresas, de generación de nuevas visiones, donde el optimismo y el dinamismo de nuestras costarricenses, el dinamismo de nuestras empresas y la innovación hagan posibilidad de generar nuevos negocios, nuevas posibilidades. Entonces vean que no estoy hablando solamente de una parte que es esta, esta primera, sino les estoy hablando de un proyecto bastante grande que tiene educación y emprendedurismo, que tiene el acompañamiento de nuevos emprendedores hasta dejar formadas nuevas empresas. De aquellos que inicialmente quieran salir a partir de la salida de ciertas empresas e instituciones, pues lo están haciendo ahora, pero podrían empezar a generar su crecimiento de desarrollo empresarial y eso es parte de lo que vamos a buscar. Entonces en este sentido, vamos a pedirles a ustedes que si conocen gente que se quiere sin empleo o está sin empleo en este momento, pues los inviten a echar para adelante. Y echar para adelante significa dar un clic en la computadora, empezar a colocar su perfil dentro de esta nueva plataforma.